Hola, soy Elena de Generación Docentes 3. Actualmente estoy haciendo las prácticas en el CREA Montes Negros de Huesca y formo parte del proyecto Amplificarte. Cuando llegué al cole yo me esperaba que fuera una escuela muchísimo más pequeñita, dos aulas, pero son casi 50 niños, hay muchos profes, tengo mucha suerte como tutora, que controla muchísimo de nuevas metodologías y de distribución del aula y la verdad estoy súper contenta y muy motivada a aprender. A los que saben que les gusta el medio rural, que no se lo piensen, que graben un buen vídeo, que expliquen todas sus potencialidades y que vayan a por todas. Y a los que son más de ciudad, que no tienen claro si el entorno rural es para ellos, que sepan que van a estar en una familia desde el primer momento que les van a acoger, que los profes del cole, la gente del pueblo se van a volcar con ellos y que van a ser todo facilidades. Amplificarte para mí es una oportunidad de poner en valor una cosa que estaba profundamente aislada y relegada del sistema educativo que es la música y hacerla el eje de todos los planteamientos del aula.